La destrucción del Imperio Bizantino y su dramático colapso, bajo el peso de la invasión de Mehmed el Conquistador, no es la única catástrofe que tiñe la historia de Constantinopla. De hecho, tal vez aún más devastador, no fue el asedio de la capital bizantina por parte de los otomanos en el siglo XV, sino el saqueo de Constantinopla por los cruzados en 1204. Para ese año, en 1204, ya habían tenido lugar tres cruzadas y también el Gran Cisma, donde ambas iglesias, la católica de Roma y la ortodoxa de Constantinopla, se dividieron oficialmente. Pero aún así, las expediciones militares de la iglesia occidental contra otras potencias musulmanas, había derivado en una cierta unidad entre los cristianos, sin importar si eran católicos u ortodoxos. De hecho, la primera cruzada tenía como objetivo brindar apoyo a los cristianos orientales, aunque lo cierto es que muchos todavía querían que los ortodoxos eran herejes. Sin embargo, en este momento era preciso que la cristiandad se mantuviera unida con tal de hacer frente a los musulmanes, quienes estaban en constante expansión. Pero esta unidad entre Oriente y Occidente cambiaría con la Cuarta Cruzada, y a pesar de compartir la fe en Cristo, la tensión entre ambos, católicos y ortodoxos, no hacía más que aumentar año tras año. No obstante, los cruzados occidentales todavía estaban abiertos al concepto de trabajar junto con Oriente. Pero antes, el Papa Inocencio III comenzó a convocar una cruzada, con el objetivo de recuperar Jerusalén de manos musulmanas. El plan, esta vez, era llegar a Tierra Santa a través de una invasión de Egipto. Sin embargo, para hacer esto, los cruzados precisaban de ayuda con el viaje, por lo que acudieron a los ricos venecianos. Y a pesar de algunas dudas de esos últimos, finalmente acordaron ayudar a sus hermanos cristianos, y se ofrecieron a llevar a más de 30.000 cruzados a su destino. Para ello se reunieron para la cruzada unos 20.000 soldados de infantería, 4.500 caballeros y 9.000 escuderos, pero por ahora tendrían que esperar, ya que los venecianos aún tenían que construir una gran flota y prepararse para la expedición, que duraría aproximadamente un año entero. Finalmente y pasado un tiempo, los barcos estuvieron listos para zarpar. Sin embargo, había un pero, y es que no todos los cruzados tenían la intención de partir desde Venecia hacia el Cairo, ya que algunos optaron por partir de otros puertos. Esto significaba que solo unos 12.000 de los 30.000 esperados iría a Venecia para usar la flota veneciana recién construida, pero aún así Venecia había hecho su parte al proporcionar el transporte de las tripulaciones, por lo que se esperaba que los cruzados pagaran el total acordado, pese a necesitar pasaje para solamente la mitad de los hombres. Sin embargo, esto rápidamente se volvió problemático, ya que los cruzados que aparecieron no tenían todos los fondos que hacían falta, y los venecianos se negaban a aceptar menos. La solución que dio el dux dandolo de Venecia fue que los cruzados saquearan una ciudad cercana, en particular el puerto de Zara, que recientemente se había convertido en enemigo de los venecianos. Zara en aquel momento se encontraba bajo la protección del rey emérico de Hungría, lo que dejó consternados a muchos de los cruzados ante la idea de atacar a la ciudad, puesto que emérico de Hungría era un católico devoto y además un cruzado. En consecuencia muchos se fueron, ya sea encontrando un viaje alternativo a Egipto o simplemente volviendo a casa. La opinión del papado también estaba en conflicto, ya que el papa encontró la idea absolutamente inexcusable y motivo de excomunión, mientras que el legado papal, el cardenal Pedro de Capua, insistió en que este era un sacrificio necesario por el bien de la cruzada, negándose a ceder en su perspectiva, el papa envió a Pedro de Lucedio a entregar una carta a los cruzados en Venecia, que decía que bajo ninguna circunstancia debían llevar a cabo ningún acto de violencia contra sus hermanos cristianos. Pero esto fue ignorado, y el 11 de noviembre de 1202, los cruzados llegaron a Zara, y menos de dos semanas después, la ciudad se derrumbó bajo el asedio de la cruz. Juntos, cruzados y venecianos, saquearon toda la ciudad, lo que horrorizó al papa Inocencio III cuando la noticia llegó a Roma. Furioso por esto, los excomulgó a todos y ordenó que continuaran su viaje a Tierra Santa de inmediato. Pero incluso entonces, el papa estaba a punto de ser decepcionado otra vez, y esta vez sería en un grado aún más severo. El rico y próspero Imperio Bizantino se veía inmerso en una guerra dinástica, y el príncipe Alejo IV pidió ayuda a los cruzados, para conquistar el trono que su tío Alejo III había arrebatado a su padre Isaac II. Las fuerzas cruzadas, cuyos objetivos eran tomar Egipto, y después Jerusalén, se decantaron por aceptar las abundantes promesas del príncipe bizantino. Aquellos que no querían participar, encontraron su propio medio de transporte, mientras que el resto se unió a Alejo en la controvertida misión, y zarparon hacia la capital del Imperio Bizantino. El objetivo era simple, devolver a Alejo IV al trono, y luego continuar hacia Egipto y Jerusalén. Sin embargo, los eventos reales que estaban por venir, fueron muy diferentes. Inicialmente los cruzados, consiguieron devolver a Alejo IV al poder, aunque compartiría el trono, como co-emperador, con su padre Isaac II. En respuesta a la llegada de los cruzados, y la decisión del emperador reinante de huir de la ciudad, los oficiales imperiales coronaron a Isaac II. Lo que hizo que la situación fuera un tanto confusa para los cruzados, quienes aún estaban esperando las recompensas por su acuerdo con Alejo. Por tanto, y para asegurarse de que sus esfuerzos no habían sido en vano, los cruzados exigieron que Alejo fuera coronado junto a su padre, o de lo contrario, no cederían. Y el 1 de agosto de 1203, lo consiguieron. Sin embargo, a pesar de conseguir la corona, Alejo IV no era muy querido dentro de Constantinopla, y las tensiones con su rival, Alejo III, lo empujó a pedir a los cruzados una extensión de su ayuda. Estos aceptaron, pero rápidamente se convirtieron más en una amenaza que en una ayuda, después de que estallaran disturbios dentro de la ciudad. Disturbios que tuvieron como resultado miles de cruzados muertos, y en respuesta a una cruel venganza de estos. La inestabilidad en Constantinopla no hacía más que crecer, y los disturbios fueron tan fuertes, que finalmente derivaron con la muerte de Alejo IV y su padre Isaac II, lo que resultó para los cruzados, la gota que colmó el vaso. En este punto, las fuerzas cruzadas insistieron en que Alejo V, que había estado a la cabeza del movimiento para derrocar a Isaac II y Alejo IV, asumiera la parte del contrato del difunto emperador y pagara a los cruzados lo que se les debía. Pero este, simplemente se negó. Y en la primavera de 1204, los cruzados lanzaron una vez más una ofensiva contra la capital del imperio. Y en cuestión de días, la turbulenta ciudad cayó en manos de los cruzados. Fue en este punto que se llevó a cabo el infame, y para muchos, horrible, saqueo de Constantinopla. Los cruzados, enfurecidos, causaron estragos en la antigua capital de los romanos, saqueando casas y propiedades, incendiando edificios, matando a civiles inocentes, e incluso saqueando las iglesias de sus supuestos hermanos de fe. Cuando llegó la noticia al Papa Inocencio, de lo lejos que habían llegado los cruzados, se enfureció más allá de lo creíble. Pues una y otra vez, estos supuestos héroes cristianos lo habían decepcionado, y se habían vuelto por su cuenta. Paradójicamente, la cuarta cruzada resultó en última instancia en la victoria del Islam. Un resultado que, por supuesto, fue exactamente lo contrario de su intención original. Por tanto, la razón del impactante y horrible saqueo cruzado de Constantinopla, se puede explicar de múltiples maneras. Por un lado, este ejército, había demostrado en Zara que no tenía reparos en atacar a quienes compartían su fe. Además, la oferta hecha por Alejo IV, que consistía en recompensar a los cruzados con tesoros, fue demasiado buena para rechazarla. Y por último, los eventos que siguieron al ascenso y caída de Alejo IV, incluida su muerte, terminaron por empujar a los codiciosos cruzados, a saquearla por entonces ciudad más rica del mundo. A partir de entonces, cualquier progreso que se hubiera hecho para unir a los dos lados de la iglesia, parecía más en vano que nunca. Y en este punto, el cisma entre católicos y ortodoxos, nunca había sido tan claro. Si te ha gustado este vídeo, puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas, ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.